Amigos el corte de Zack Snyder ha sido todo un éxito a nivel mundial y todos lo sabemos pero Warner tal vez no está pensando de la misma forma, en este vídeo hablaremos sobre eso Pues bien amigos hemos tenido esta semana mucha actividad en redes sociales ya que el éxito que ha tenido Snyder pues ha sido muy grande, de hecho más del que se esperaba la película ha sido todo un éxito y la gente lo reconoce las plataformas se han caído de tantas veces que lo han reproducido, ha sido la más vista ya super a los vengadores y no nos metamos en eso porque van a tirar mucho hate el chiste es que Warner no piensa lo mismo, Warner pues con todas las posibilidades que nos da el universo que ahorita acaba de plantar con Liga de la Justicia pues tenemos muchísimo material para próximas figuras y también películas, no sé por qué dije figuras pero lo más seguro es que se quede aquí, ya que una señorita que se llama Ann Sarnoff pues es la directora general de Warner, o sea la que dirige prácticamente todo el contenido que se ve en todas sus plataformas, en todos sus canales de tele y prácticamente si ella dice que no es, no y ya esta entrevista se la dio al medio Variety y lo que nos está diciendo esta señora es que a Snyder ya le dieron su trilogía ya, hasta ahí se queda, o sea ya no tienen más planes a futuro con Zack Snyder pero que no nos examinemos, que tenemos muchísimo contenido del multiverso de los viajes en el tiempo, de muchísimos personajes nuevos para HBO Max también, para las próximas películas de DC Comics y van a estar todas relacionadas, las series también con las películas y las películas con las series, o sea que vamos a tener un muy buen universo como lo está haciendo Marvel y también dijo que no va a realizar el Air Code o sea la versión buena, se podría decir, de Escuadran Suicida la verdadera visión del director que tenía dijo que todo esto ya se acabó ya, terminó en el Snyder Cut se logró que no podían llevar una película de 4 horas al cine y que bueno, le dieron su oportunidad se logró, ha sido un éxito, pero ya, se queda ahí pero como les digo, con dinero baila el perro y después de que todo lo que ha recaudado el Air Code ah, ¿por qué digo Air Code? pero con dinero baila el perro y después de que todo lo que ha recaudado Zack Snyder con su película yo creo que Warner se lo va a volver a pensar aunque siempre les he dicho que pues la canon de este universo es la película del 2017 o sea que todo lo que está pasando aquí pues no existe en realidad o sea, es una línea temporal alterna lo podríamos decir que no afecta a las películas próximas que siguen de esta como Aquaman o Shazam o Aves de Presa o sea, esa pues es la línea temporal y esta sigue por su camino de acá que no tiene un futuro claro que tenemos muchísimas películas que se podrían juntar con esto y varios directores han hablado de que podrían ocupar como el canon en la película de Zack Snyder pero recuerden que si esta señora dice que no es no aunque cabe la posibilidad de que hay siempre hay alguien más arriba de las personas y aquí un señor que se llama Killer que su nombre lo dice todo podría darle Killer a esta señora este señor es el que tiene que dar la aprobación para que se realicen todas las cosas entonces si él ve que se está ganando buen dinero con esto y ve que a los fans les gusta y va por buen camino tal vez podríamos recuperar el universo de Zack Snyder y también si a AT&T le gusta esto y ve buenos números y buenas ganancias y todo muy bien pues lo pensaría también dos veces ya que pues ellos son dueños de Warner tenemos muchísimas películas en puerta para el universo de DC Comics como la de el nuevo Escuadrón Suicida que también ahí va a ser un tema interesante si lo toman como algo nuevo ya que son los mismos personajes o también es un Elseworld y podría ser también una línea temporal como la de Zack Snyder tenemos la película de Flash también y tenemos la de Black Adam que son las más próximas ya que bueno no tenemos más películas así que también tenemos la película de Batman pero esas son las más próximas ¿qué nos preparará para este futuro? no lo sabremos recuperaremos todas las ideas que tenía Zack Snyder porque la verdad son muy buenas ver un futuro apocalíptico tipo Injustice es muy genial amigos y yo la verdad me emocionaría muchísimo con ver este Superman malo ya que nunca lo hemos visto como tal malo o sea vimos algo un pequeño ahí chisguetín que tuvimos en Batman v Superman cuando pues pelea contra Batman que en realidad no es malo pero aquí lo veríamos literal al lado de Apocalypse y bueno al lado de Darkseid y al lado de todos estos tipos ver esta liga de la justicia tipo resistencia que tenemos con Mera con Cyborg con Flash con Batman con el Guasón y Deathstroke sería muy genial y pues les digo que nos abre muchísimas posibilidades a futuros que tendríamos con esto aparte con los viajes que ya tenemos del tiempo aquí con los universos que se abrirían tendríamos muchísimas posibilidades para que nuevos personajes se vayan uniendo a esto pero como les digo todo esto queda en manos de esta señora Anne Cernoff aún tenemos mucho que esperar ya que esta película apenas va a llevar una semana de que se estrenó lleva de hecho menos lleva cuatro días cuatro o cinco días de que se estrenó esta película entonces pues falta muchísimo aparte ya van a sacar la edición física que esté increíble que les dejaré una imagen aquí y pues bueno amigos tendremos que esperar para ver que le prepara para el universo de Zack Snyder si hacemos presión como lo hicimos con la película creo que podríamos recuperar esto y podrían regresar muchos de los actores como Ben Affleck también podría regresar Henry Cavill podrá regresar Ray Fisher que son los que ya tenían más que nada un pie afuera de DC Comics y podrían regresar para esta película aparte todo el compromiso que tuvieron estas personas con la película y Zack Snyder el amor que le puso a esta película podríamos tener cosas increíbles y si nos da el mismo resultado que tuvimos con este corte el universo de DC Comics sería increíble increíble al nivel de sus personajes y aparte amigos yo la verdad si quiero volver a ver a Darkseid este Darkseid que nos pusieron aquí que no tiene piedad que ni siquiera se tuvo que mover para poner ese temor en las personas y esa imponencia que tiene pues yo la verdad si lo quiero ver y después de esta película pues no porque en la del 2017 solo tenemos una palabra que dice por Darkseid y ya no lo tenemos en pantalla no sabemos que existe en esa línea del tiempo y los personajes de allá pues no son tan poderosos como en esta aparte amigos como aquí lo plantea yo no me gustaría que muchas de las cosas como en las otras películas que hemos tenido lo resuelvan con el poder del amor o sea no no pero como les digo todo depende de esta señora si cambia de opinión y si no siempre hay alguien arriba de ti y siempre hay alguien más poderoso que tú que puede cambiar tus decisiones y ya así que bueno amigos esperemos que esta película siga teniendo el éxito que está teniendo hasta ahorita que recaude muchísimo dinero y que Warner sienta toda esta presión que están metiendo los fans porque la verdad la película es buenísima y queremos que siga con esta calidad en las siguientes películas no sabemos que nos espera para la de James Gunn con Escuadrón Suicida no sabemos para Black Adam pero si siguen con esto sería increíble el universo que tendríamos la verdad para una película de este tipo con la de Black Adam sería increíble con Shazam también meterlo con este tipo de intensidad que tenemos sería increíble ver a Shazam así aunque la película de Shazam que tenemos a mí me gusta muchísimo de hecho es mis películas favoritas de ese cómics pero verlo más serio sería muy muy genial y verlo agarrarse a golpes con Superman y con Black Adam sería también increíble así que amigos tenemos muchísimo y esperemos que no lleguemos a este futuro apocalíptico con Batman pero apocalíptico porque ya no vamos a tener películas espero que te haya gustado este video si es así puedes suscribirte al canal y esto es lo que les quería contar por este video déjame en los comentarios tú que piensas sobre esto se quedará en esta película y ya o tendremos más contenido de la mente de Zack Snyder por mi parte es todo espero que te haya gustado este video si es así suscribirte al canal que ya casi somos mil mil seiscientos cincuenta personas muchísimas gracias por mi parte es todo te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente video y ya ¡Gracias!